Y esperando el partido de Argentina ante Catar de este domingo, vamos a ver cómo le fue a Uruguay y a Japón. Segunda fecha del grupo C. Mioji va a dar la sorpresa y va a poner el 1 a 0 para el equipo asiático, que junto a Catar ofician de invitados aquí en esta Copa América de Brasil. Empata Suárez de penal, todo esto en la primera etapa. El partido más intenso del campeonato se vivió anoche en Porto Alegre, escenario, donde el domingo jugará Argentina frente a los cataríes. Otra vez Mioji tomando el rebote del arquero Muslera, anotando de esta manera el 2 a 1 para Japón, que venía de perder ante Chile en la primera fecha. Y ahí está José María Jiménez, el empate para Uruguay. De esta manera terminaron 2 a 2 y el grupo sigue abierto en esta zona C de la Copa América.